Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y estoy aquí al lado de este tronco y en medio de este naturaleza porque quería hablarles de un autor que siempre me ha gustado mucho, del que me gustaría que conocieran ustedes también un poco más que es John Ronald Reuel Tolkien, este autor es el creador de una tierra maravillosa conocida como la Tierra Media de pronto muchos no se guían pero si les digo que es el autor del Señor de los Anillos y el Hobbit que fueron llegados al cine seguramente van a reconocerlo y seguramente van a estar interesados la vida de Tolkien fue muy interesante, a pesar de ser la epítome del hombre inglés nació en Suráfrica, más exactamente en Blufontín, por trabajo de su padre nació en 1892 él queda huérfano muy temprano, su papá muere cuando él tenía cuatro años su mamá queda viuda con dos hijos y se queda con Tolkien y su hermano y se transforma al catolicismo y se gana el rechazo de su familia, Tolkien siempre sería un católico muy devoto y siempre tendría como esa pequeña espina clavada con los protestantes porque para él el catolicismo significaba su mamá significaba todo este mundo, su mamá lo llevaba a vivir cerca un bosque donde él se imaginaba luchando con dragones siendo un héroe y su mamá muere a los 12 años entonces él siempre relacionó el cristianismo con su madre, siempre relacionó las costumbres católicas con ella y se ve mucho en su obra por ejemplo el anillo puede ser como el peso de la cruz y Frodo puede ser un poco como la figura de Jesucristo sin embargo Tolkien nunca fue una persona con mucha plata sino hasta el final de sus días y siempre estudió becado porque era una persona muy inteligente a los 18 años conoce a su futura esposa que se llama Edith y ella la amó tanto que él crea más adelante unas figuras que son como las más románticas que es la balada de Beren y Luthien, Luthien era una elfo preciosa, Beren era un humano y caen completamente enamorados y viven muchas aventuras pero cuando muere su esposa Edith él en su lápida pone Luthien abajo del nombre, Edith y abajo pone Luthien demostrando como el gran amor que sentían ellos se separan, apenas se casan porque Tolkien va a la primera guerra mundial y presencia la batalla o está presente en la batalla de Son que es una de las más violentas de la historia en trincheras y todo eso durante esa batalla sus dos mejores amigos mueren y esto también va a influir mucho en su obra, influye en el sentido de que si ustedes ven las obras de Tolkien siempre al final a pesar de lo épico, a pesar de las batallas siempre hay un sinsabor, siempre hay una pérdida siempre se sacrifica algo en pos de este triunfo, en pos de esta guerra siempre alguien pierde algo, esto es como el fruto de los sinsabores de la guerra él vuelve y él siempre había estado muy atento de por qué en Inglaterra no tenía su propia mitología había cosas célticas, había la leyenda del rey Arturo él era maravillado con Beowulf que es algo nórdico pero se asombró porque en Inglaterra no había algo propio como tal entonces él coge diferentes aspectos, coge los enanos, coge los elfos coge diferentes criaturas y crea su propio universo el primer relato que él hace, lo hace poco después de la guerra él vuelve porque estaba muy enfermo y es el viaje de Eréndil Eréndil es un medio elfo, medio humano que va a buscar a los dioses y él escribe sobre, en ese tiempo llamaba Erándel él escribe sobre él y no sabía exactamente qué había detrás y empieza a crear este universo y con la caída de Eréndil viene, con el viaje de Eréndil viene la caída de Gondolin que es una de las grandes ciudades elfo que cae bajo, en una feroz batalla a los enemigos que son los orcos, que son una versión de forma de los elfos él transforma a los elfos en seres hermosísimos los elfos vienen prestados en gran parte de diferentes culturas en la mitología nórdica ellos viven en un sitio que llama Alfheim donde son hermosos y él coge esta figura para su propia mitología entonces él no sabe exactamente qué está creando pero está creando algo y él tiene cuatro hijos con Edith y es profesor de filología y un día corrigiendo exámenes ve un hueco en su alfombra y quién sabe de dónde se le dio por escribir en un agujero en el suelo vivía un hobbit él no tenía ni idea de que era un hobbit no tenía ni idea por qué un agujero en el suelo no tenía ni idea de nada pero él crea esta frase y esta frase se queda pensando de qué es un hobbit y empieza a escribir sobre qué es un hobbit y qué aventuras vive el hobbit y ahí entra el mago Gandalf entran los enanos, entran los elfos y él que antes le escribía cartas a sus hijos de parte de Papá Noel él se hacía pasar por Papá Noel él empieza a estar qué es el hobbit y se lo lee a sus hijos pero no sólo a sus hijos también se lo lee a un grupo de amigos que tenía donde también estaba el famosísimo escritor C.S. Lewis que es el creador de Narnia y empieza a leerles el hobbit y todos quedan maravillados por este mundo que construye Tolkien y los lleva a una editorial y la editorial no está segura porque antes de él digamos que la fantasía épica como tal no existía existía relatos de ciencia ficción como los de Verne como los de H.G. Wells existía por ejemplo relatos épicos como Beowulf como el cantar de los nivelungos pero nada como lo que había planteado Tolkien entonces Tolkien lo pasa no sabían si publicarlo, no sabían si no publicarlo el editor, el dueño de la editorial se lo da a su hijo para que lo lea se lo lee a su hijo que es pequeño y el niño queda encantado y ahí publican el hobbit y el hobbit se publica en 1937 y se convierte en un éxito absurdo y maravilloso y luego de eso a los pocos años comienza la segunda guerra mundial y después de la segunda guerra mundial la gente quería salir de este mundo terrible de la posguerra y el editor le dice a Tolkien que quiere la segunda parte del hobbit Tolkien le pasa un borrador que conforma la mitología completa que es el cinmarillion que es una especie de biblia donde se habla de la creación del mundo pero el editor cree que es demasiado complejo y no se lo publica en cambio le vuelve a decir que la continuación del hobbit y la continuación del hobbit y la continuación del hobbit hasta que Tolkien dice listo hagamos la continuación del hobbit y hace un libro grandísimo como de mil páginas y nadie estaba acostumbrado a eso yo creo que Tolkien nació en época equivocada si no hay que ver al amigo Sanderson o al amigo Martin y el editor obliga a que se haga en tres tomos que son la comunidad del anillo las dos torres y el retorno del rey entonces publican el señor de los anillos y es un éxito impresionante la comunidad hippie que estaba cansada de la guerra que también se da lo de la guerra de Vietnam abraza las ideas de Tolkien porque Tolkien es una persona que no le gusta la tecnología le gusta lo natural le gusta la naturaleza como esta que estoy observando acá le gusta volver al pasado a las raíces entonces toda esta gente acoge estas ideas de él y el libro se convierte en un gran éxito es tanto el éxito del señor de los anillos que la gente hizo expediciones a la casa ya Tolkien era una persona mayor publica el hobbit cuando tenía como 45, 50 años el señor de los anillos pues ya tenía 60 y piola y el pobre viejito van expediciones que se hacían hacían campamentos afuera de la casa de él y el pobre Tolkien ya cansado pues termina dando el apartamento la casa donde vivía y se mueve a un pueblo donde no dice quién es para que los fans dejen de muestral a pesar de eso era muy amable en las cartas y quería mucho a sus fans los últimos años de la vida de Tolkien pues pierde a Edith ahí donde pone lo de Luthien los últimos años de Tolkien ya le dijeron la historia bueno hagamos el silmarillón pero Tolkien que era muy perfeccionista empieza a corregirlo empieza a hacer correcciones no está feliz y muere en 1970 y piola se me va la fecha muere y no termina su obra del silmarillón sin embargo su tercer hijo que se llama Christopher Christopher va al desván de su papá y encuentra en el ático como mil páginas sin terminar mil páginas mil historias diferentes y él las acoge y les da un orden y se convierte en el silmarillón que es un libro maravilloso un libro hermosísimo que cuenta como el mundo se crea a través de la música y que donde los elfos a diferencia del hobbit y el señor de los niños que son importantes para que son los protagonistas indiscutibles y donde está por ejemplo el jefe de Sauron que se llama Melkor o Morgoth luego podría hacer otro video ya hablándoles de la historia como tal se cuentan las dos primeras edades de hecho las tres primeras edades porque bueno se cuenta toda la historia y donde Christopher con habilidad logra unirlo en un relato coherente y también pues obviamente hay otros relatos que son como los relatos inconclusos de la tierra media que son hechos del mismo Christopher y obviamente Tolkien salta a la fama absoluta cuando cuando en el 2001 Peter Jackson adapta sus tres primeras películas que son unas adaptaciones preciosas luego se adapta el hobbit que no son tan buenas adaptaciones porque el hobbit es un cuento de aventuras es una historia de aventuras y quisieron hacer un relato épico como el señor de los niños cuando el espíritu es completamente diferente y alargan una historia de 300 páginas en tres películas de dos o tres horas y es un error sin embargo tenemos la visión de Jackson del señor de los niños que es tiene tanto amor que desborda amor por la obra de Tolkien y Tolkien es uno de los escritores más queridos de hecho se hicieron varias listas de los libros más importantes y más queridos de los ingleses en el siglo XX y Tolkien las encabezó siempre a pesar que sus detractores hicieron varias listas porque no podían creer que Tolkien estuviera encabezando esto pero es así la obra de Tolkien es muy querida porque nos habla de la amistad nos habla de la lealtad nos habla de la aventura nos trata nos habla del amor de la naturaleza de los elfos de cosas maravillosas que nos sacan de este mundo que a veces puede ser tan duro entonces esto es un poco lo que les puedo contar de Tolkien que es un gran autor que siempre me ha encantado y que es el padre de toda la fantasía medieval que tenemos ahora entonces me despido esto fue Tertuleando espero que les haya gustado esta pequeña biografía de Tolkien estamos hablando chao